Buenas a todos, soy Ruimán García, el minarquio que no monárquico. Les presento el primer curso de historia militar de España que existe en YouTube. El 26 de julio de 1582 tuvo lugar una de las batallas navales más importantes de la historia militar de España. En la isla Terceira, también llamada Tercera en español, en el archipílago de las Azores, se enfrentaron una escuadra naval hispana al mando de Don Álvaro de Bazán contra una flota franco-inglesa al mando del condotiero italiano Felipe Strossi. ¿Quién ganó esta batalla? ¿Cómo se desarrolló? Antes de contestar a estas preguntas, tenemos que conocer los antecedentes históricos para saber por qué se produjo esta batalla. En 1580 se produjo la crisis sucesoria portuguesa, debido a la muerte sin hijo del rey Enrique I de Portugal. Las cortes portuguesas debían decidir quién, de entre varios reclamantes, debería ocupar el tono portugués. Pero antes de que la elección fuera hecha, Felipe II de España se anticipó a la decisión y amparándose en sus derechos a la sucesión a la corona portuguesa, ordenó la invasión militar del país. Antonio, prior de Crato, se autoproclamó rey, pero sus escasas tropas fueron superadas por el ejército español en la batalla de Alcántara de 1580. Y al año siguiente, Felipe II fue reconocido como rey de Portugal en todos los territorios portugueses, menos en uno, la Isla Terceira, en el archipiélago de las Azores. Las Azores eran la llave para el suministro y protección de la flota de las Indias, que venían a España cargadas de riqueza. Si una de las islas no reconocía la soberanía del rey de España, podía ser utilizada por los enemigos de la monarquía hispánica para lanzar ataques pirálticos sobre los barcos españoles y causar graves pérdidas económicas y humanas. Por tanto, Felipe II envía a Pedro de Valdés, general de la escuadra de Galicia, que se haga a la mar, con cuatro naos grandes y dos pequeñas, reforzadas con 80 artilleros y 600 infantes, para limpiar de piratas la derrota de recalada de la flota procedente de las Indias, en su escala obligada de las Azores. Sin embargo, Francia ha visto en la rebelión de la Isla Terceira una manera de socavar el dominio español en América. El problema es que en Francia en ese momento estaba en paz con España. ¿Qué hacer entonces? Entonces, Catalina de Medici, madre de Enrique II de Francia, contrata los servicios del condotiero italiano Felipe Estrosi, que será el capitán de una poderosa escuadra, preparada por el rey francés para ayudar a los rebeldes portugueses. Supuestamente, Felipe Estrosi actúa por cuenta propia, pero todos sus soldados y navíos son proporcionados por Francia y también por Inglaterra, que envía algunos buques de guerra para apoyar a la escuadra franca. Mientras tanto, Pedro Valdés llega a la Isla Terceira el 30 de junio de 1581 y viendo que los rebeldes no querían rendirse, asalta a las defensas de las islas con 2.000 hombres. En un primer momento tiene éxito, pero los defensores lanzan sobre ellos 500 cabezas de ganado en una estrategia más singular, desorganizando a las fuerzas españolas, que tienen que emprender la retirada. Además, llegan a los defensores de Isla Terceira noticias de la próxima llegada de Felipe Estrosi, con una poderosa escuadra, lo que incrementa los ánimos de los defensores. Ante este revés español, Felipe II, en enero de 1582, ordena la preparación de una expedición naval que ha de expugnar el reducto enemigo de las azules occidentales. Los preparativos principian en la primavera, bajo el cuidado de Don Álvaro de Bazán, capitán general de la Calera de España, designado por el rey, para dirigir la armada que ha de trasladarse al archipiélago. Mientras, Catarina de Medici, que arrastra a su hijo Enrique II a intervenir en la intriga contra Felipe II, prepara el plan de campaña. Estrosi, después de ocupar la isla de Madeira, conquistará las Azores, para el prior de Crato. Después, el mariscal Brissac se apoderará de las islas de Cabo Verde, en agosto. Y luego, Estrosi reforzará la guarnición y se dirigirá a Brasil, que será seguido a Francia por el pretendiente, cuando tome posición del trono de Portugal. Tras la preparación de ambas armadas, el 22 de julio, se conoce la mutua presencia de sus escuadras, en aguas de las Azores. Intentan entrar en batalla los días siguientes, pero el estado de la mar se lo impide. El 26 de julio, la escuadra franco-inglesa y la armada española entran en combate. ¿Ganará la furia francesa o el tesón español? ¿Cuántos hombres y navíos dispone de cada bando? Ambos bandos dispusieron las siguientes fuerzas para el combate. La escuadra hispana, comandada por el marqués de Santa Cruz, Álvaro de Bazán, disponía del siguiente contingente de tropas. 25 navíos de guerra, de esos, dos de ellos son galeones del rey y el resto, naos gruesas y urcas, 5.500 soldados de infantería y 200 caballeros. A su vez, la fuerza franco-inglesa dirigida por Felipe Estrosi cuenta con 64 navíos de guerra, compuesta por naos gruesas y pataches, entre ellos 7 ingleses y 7.000 soldados de infantería, agrupados en 55 compañías. Comienza la batalla. El galeón español San Mateo se separa del resto de navíos de la flota española con una inesperada maniobra táctica que coge desprevenidos a los franceses que no saben a qué se debe este extraño movimiento, desafiando las convenciones militares de la época que disponían los navíos para la batalla desplegados uniformemente en media luna. Estrosi piensa que se trata de un error español y se apresura a intentar hacer pagar caro a los españoles este supuesto fallo. El galeón San Mateo es el segundo más importante de la armada española y su captura o destrucción pueden hacer que la batalla se decante del lado de Francia. Por ello, Estrosi lanza a su vanguardia como una manada de lobos contra su presa desprevenida. El buque insignia francés el Saint-Jean-Batirs lidera el ataque junto con el navío de Brissac que lanza los ganchos de abordaje sobre el San Mateo que espera con calma a que los franceses abran sus colmillos. Es una situación crítica debido a la superioridad de fuerzas enemigas pero López de Figueroa mantiene la calma y cuando el enemigo está próximo desata toda la potencia de fuego de las pistas de artillería y fusilería del galeón español sobre los buques enemigos resistiendo durante dos horas el acoso de sus atacantes refrescados con refuerzos de otros bajeres. Tal es el ímpetu de la infantería española que López de Figueroa tiene que calmar a sus hombres que pretenden contraatacar a los franceses abordando su buque que es una maniobra que en este momento hubiese sido muy peligrosa y probablemente hubiese sido la derrota de las fuerzas españolas. Bazán a su vez larga el remolque y mantiene el rumbo para ganar Barlovento y caer sobre la línea de Saint-Saulín con el San Martín y siete buques que le siguen pero aquel se da a la fuga dejando al descubierto a Brissac y Estrosi que estaban luchando contra el San Mateo como comentamos anteriormente. Con esto las navas Juana dirigidas por el capitán Pedro de Gatarsa y María dirigidas por Juan de Segura Villaviciosa se lanzan sobre la capitana y almiranta francesa para aliviar el ataque que realizan contra el San Mateo. Pero otros bajeles franceses se abarloan a la Juana y María formándose un grupo de diez o doce buques que pelean en apretada piña con toda clase de armas. Entonces la Nao Concepción dirigida por Miguel de Oquendo mete su proa a toda vela entre el San Mateo y la San Jean Baptiste hundiéndole a este el costado a la vez que descarga toda una andana de artillería sobre el buque francés. Seguidamente se aferra a la almiranta francesa que hace mortillo de ferrofuego contra la Nao de Villaviciosa mientras Bazin maniobra para descargar sus armas en ayuda de los buques más apurados o destruir a las embarcaciones enemigas que intentan llegar en socorro de las que combaten en zarzados contra las naos españolas. Con la formación francesa rota Álvaro de Bazin aprovecha para atacar al navío insignia de Estrosi con el San Martín mientras que la Nao Catalina aprovecha para lanzarse al flanco del buque de Estrosi que se ve combinado a rendirse. Al final de la batalla Estrosi fallecería debido a las heridas sufridas por los arcabuses españoles. Al ver esto Brissac ordena la retirada y muchos navíos franceses huyen dejando sus compatriotas a merced de los españoles. Debido a que España no se encontraba oficialmente en guerra con Francia en ese momento y a la inversa Álvaro de Bazin trata a los nobles franceses y soldados capturados como piratas ajusticiando de forma sumaria a 80 gentiles hombres y 313 soldados. Como perturbadores de la paz pública Fallecieron entre 1200 y 1500 soldados franceses con 10 buques perdidos 6 de ellos destruidos y el resto capturados. Por su parte España tuvo 224 fallecidos aproximadamente y no perdió ni un solo buque. Este combate está designado por la historia como el segundo más importante del siglo XVI después del de Lepanto y España había ganado. Las consecuencias de esta batalla fueron las siguientes. En primer lugar con la conquista de los Azores España tenía asegurada la llave para la navegación de las Indias ya que la Armada Española podía defender y aprovisionar a los barcos españoles procedentes de América. Luego la ejecución de los prisioneros franceses ya que fueron considerados como piratas porque España y Francia estaban en ese momento en paz aunque esto fue un ataque en cubierto francés como se puede ver. También hubo grandes bajas para la fruta francesa que se vio severamente debilitada durante varios años. Además con esta victoria se evitó que Inglaterra tuviera el control de las Azores donde podía haber hostigado con suma facilidad debido a su situación geográfica a los navíos españoles que traían la riqueza de las Indias provocando cuantiosos daños al comercio español. También España tuvo el prestigio de haber ganado la primera batalla naval a mar abierto a la historia teniendo además una severa desventaja numérica respecto a la escuadra francesa. Felipe II consolidó definitivamente su dominio sobre Portugal venciendo al pretendiente luso el pior diocrato y sofocando la rebelión. Enrique III de Francia no consiguió obtener el control de alguna de las Islas Azores o Madeira que le hubiese permitido consolidar la presencia francesa en el sur de América donde había pequeños acertamientos de colonos franceses sobre todo en Brasil y por último fue un duro golpe al prestigio naval francés tras una derrota tan abrumadora por parte de España. Espero que te haya gustado este vídeo de Historia Militar de España por favor compártelo y difunda en tus redes sociales para que más personas puedan conocer la historia de nuestro país.